El personal de la Universidad de El Salvador, Alcaldía Municipal de Pasaquina y el grupo de jóvenes que formarán parte de este proyecto universitario para el próximo año, realizaron esta mañana una jornada de siembra de árboles en el terreno donde serán construidas las instalaciones del campus universitario. Estamos aquí en el campus U. Pasaquina, en el cual venimos a hacer una campaña de siembra de árboles, son 500 árboles los que vamos a sembrar este día, en el cual vamos a venir a embellecer nuestro campus, también nos va a servir para el futuro la ventilación, oxigenación, recaudación de agua, nuestros mantos acuíferos en nuestro campus y como podemos ver allá están los jóvenes estudiantes que están inscritos ya para venir a estudiar el próximo año, de varias carreras, de Pasaquina, del Sauce, tenemos jóvenes de San Carlos, tenemos jóvenes de las zonas aledañas, de los que han podido venir, verdad, porque casi todos tienen clases en este momento, pero ellos han hecho el esfuerzo para venir acá, para venir a poner su granito de arena y poner bonito ya nuestro campus. Vamos a sembrar árboles de tipo frutal, de maderosos, en los cuales los maderosos se están adecuando en puntos estratégicos para que no nos absorban el agua de otros, porque recuerden que todos tienen su propia naturaleza y algunos que se extienden más, otros que se extienden menos. De acuerdo al estipulado, estas son parte de las estrategias que la Universidad de El Salvador implementa en cada uno de los campos universitarios, abriendo el espacio también para el fomento del medio ambiente. Para darle seguimiento a lo que es la proyección que trae la nueva edificación a futuro, y por el momento nosotros estamos elaborando en coordinación con la alcaldía municipal de Pasaquina, lo que es la reforestación de la área que se dejaría como área de reserva ecológica para futuras generaciones, esa área no se pretende tocar a futuro. Ahorita estaríamos más o menos buscando sembrar alrededor de 500 árboles que fueron donados por gobernación y otros que trae la alcaldía municipal y trae también personal para poder hacer la actividad de reforestación y de siembra de árboles, árboles frutales y vienen árboles ornamentales también, buscamos las zonas más adecuadas. Lo que parecía incierto está teniendo un resultado bastante positivo y va paso a paso. Este proyecto de extensión universitaria ya ha dado un paso muy importante a tal grado que este grupo de jóvenes ya se sometieron al examen de admisión. El día 10 de octubre nos movilizamos, todo el departamento, yo he andado trabajando en todos los municipios, la mayoría, y hemos logrado conseguirles transporte a los chicos para que primeramente fuimos a hacer un tour de reconocimiento para que ellos fueran a adecuarse en qué aulas les iba a tocar, para que ellos el día que llegaran del examen no hubieran perdido y gracias a Dios todos los jóvenes lograron ubicarse temprano en sus aulas, no hicieron la gran fila que estaba tampoco la mayoría porque yo les logré adecuar una entrada especial a ellos, una zona VIP para que ellos pudieran evitar esa gran fila porque si ustedes dieron había una fila enorme, inmensa en la cual les costaba dos horas entrar pero ellos, la mayoría, entraron por la zona donde les teníamos adecuadas para especialmente la gente de la extensión de Pasaquina. En este predio fueron sembrados un total de 500 árboles, tanto frutales como madrables. Cabe destacar también que se les brindará el seguimiento para que tengan el crecimiento y así obtener los resultados que se esperan. Para Noti9, informó Roger Baires.